Con el fin de conocer el funcionamiento de las diferentes instituciones en las aduanas terrestres del país, la Organización Internacional para las Migraciones realizó una reunión en la frontera La Achadura, donde uno a uno presentaron su informe y forma de trabajar en este recinto, lo cual fue avalado por la Alianza de Salvadoreños Retornados. Para la población de portada a la que yo represento, este es un paso y un logro muy importante aquí en El Salvador. Si así son todas las fronteras, con estos servicios yo creo que estamos en la ruta correcta, de alguna atención especializada a las personas retornadas y a las personas migrantes. Este es un recurso que debe de ser compartido con todas las demás aduanas o agencias de migración. Para nosotros es muy importante haber venido y experimentar con nuestros propios ojos, ver por lo menos todos los servicios que aquí se ofrecen. A la reunión se hizo presente el alcalde Adin Cetino, quien observó varias de las necesidades y carencias de algunas instituciones aduaneras, específicamente con el sector salud. Muy agradecido con las instituciones que nos pudieron hacer parte de esta mesa, muy importante, muy necesaria, donde están varias instituciones, Policía Nacional Civil, Migración, OIM, CONA, FOSALU y DEMO, hay muchas instituciones más. Así es de que en este día vamos a ver de qué manera nos ponemos a la orden allí sobre hacer una salita donde puedan atender a los enfermos que vienen e ingresan de otro país y de esta manera pues que seamos más efectivos acá en esta aduana y pues darle una bienvenida a nuestros compatriotas. El jefe de Frontera Terrestre y Marítima espera que este tipo de reuniones puedan realizarse frecuentemente para tener una idea de las necesidades que se tienen para poder brindar un mejor servicio a las personas que transitan por esta aduana. Reuniones como esta deberían de ser más frecuentes, de hecho se tiene una programación de realizar una mensual o trimestral para avanzar en las coordinaciones interinstitucionales y también incluir a otras instituciones que no están de forma permanente aquí en la frontera pero que sí colaboran con la atención como en el caso del CONA o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta reunión finalizó con un recorrido sobre las instalaciones de la aduana terrestre para conocer más de cerca el funcionamiento de las diferentes instituciones con imágenes de Ernesto Alguera, Jonathan Orellana, Noticiero Hechos.